Bueno, ahí está, te quería presentar, Lali, para empezar la charla de estos 10 minutos con Javier Piñol, que está en Miami, es el director de estudio para Latinoamérica y es el latín de Spotify y es el cerebro de este proyecto que se lanza el 8 de septiembre con 10 artistas, entre ellos vos. Javier, la gran Lali. Oye, Lali, ¿qué tal? Encantado de reverte. Porque esta es la segunda vez que estamos hablando, tú y yo, aunque claramente yo me acordaré más que tú. No, pero para, porque yo soy muy buena, ¿eh? Con las caras, ¿dónde nos vimos? En Miami, nos vimos, tocaste en una fiesta que organicé yo hace dos años en el 18. ¿Era en...? En el hotel aquel... ¿En el Faena? En el Faena, correcto. ¿Diste que me acuerdo? Sí. Toma, oye, muchísimas gracias por aquello y muchas gracias por esto, ¿eh? No, y a vos sos, la verdad, estás en esta primera tanda que arranca con Fito ahora en septiembre y la verdad, Javier, cuando tuvo la idea de este proyecto, quería un poco que cuentes vos la sensación de volver a la imaginación, a grabar audio solamente. ¿Te acordás que estuvimos tocando el piano en Miami, después fui a un ensayo tuyo antes de los Grammys? Digo, ¿no? ¿Cómo la gente va a tener que usar la imaginación nuevamente para imaginarse las situaciones? Yo creo que, o sea, suena romántico, pero lo es. O sea, estamos en un momento como entre devastador y a la vez de renacimiento. Es como una cosa medio bipolar, medio ambigua, quizá, la sensación general. Y, por supuesto, el arte no es excepción de esa situación. Estamos todos un poco reacomodando nuestros pareceres, nuestros gustos, nuestra empatía, nuestras ganas de volver a conectar con la gente desde el lugar que sea, aprendiendo todos un poco desde el mundo online. Y esto como que hicimos nosotros, ¿no? Como volver al universo de algo tan simple como la escucha, ¿no? Como el mundo que se volvió tan audiovisual y tan multimedia y tan lleno de información, de pronto creo que es muy rico. Todos creo, de verdad, estamos reconectando con los podcasts, con leer cosas, con cosas muy mínimas que nos vuelven a conectar con algo interesante en la búsqueda artística y en la búsqueda, bueno, más allá de la artística, en la búsqueda humana de nosotros como seres sociales. Entonces, sin duda, me parece que es, o sea, me parece una gran idea para ayudar a la gente en un momento donde están todos buscando cuál es la meditación para sentir algo y volver a estar contentos. Digo, estamos ahí dándole alguna cosita a la gente para que reconecte con algo bastante amoroso y diferente. Es muy emocionante lo que dice Javier Lali cuando yo entro a los estudios de Gibson, creo que era, cómo se escucha tu ensayo de fondo y cómo me voy acercando al lugar del ensayo y cómo me voy metiendo en tu ensayo privadizo, ¿no? Que mucha gente lo puede vivir. Son momentos que nos regalaste para este podcast original de Spotify, ¿no? No, para mí, escúchame, yo ya te lo dije y te lo digo siempre. Viste que, bueno, en Argentina hay una cosa, ¿no? Como si sos actor o, bueno, artista de cualquier rama en definitiva, pero en una época de la vida, si vos ibas a comer a Ludwig Talegrán, y los argentinos entendemos 100% esto, ya estaba. Y lo mismo te pasa si vos haces música y te entrevista el bebé, ¿no? Hay algo ahí como de, ok, chicos, no sé, pero yo llegué, ¿eh? Llegué a algo en esta vida. Ya, ahora duermo mejor. Y encima una experiencia tan distinta es pura maravilla, sí. Y es lo que dicen, o sea, le entregás a la gente, a la persona que te puede seguir, a cualquiera de nosotros, a los que vos nos entrevistaste, le regalan ahí como una experiencia diferente. Estamos tan viciados de, aparte de Siento, ¿no? Y lo digo como artista nueva, pero, y lucho bastante contra eso, ¿eh? Estamos tan viciados de cosas parecidas y de acostumbrarnos a que todo es ya y todo es como una cosa se me parece a la otra y todo parece dentro de la misma bolsa. Y, bueno, y no es así para nada, lo sabemos, ¿no? En el mundo del arte cada artista tiene lo suyo para contar y para decir. Y creo que con esto bajás todavía más a tierra el universo de cada artista, ¿no? Le permitís al que está escuchando abrir ahí de vuelta la imaginación y no estar ya juzgando por lo que ve, sino por lo que escucha, que es como mucho más profundo, quizás. Javi, para decirle que tienes que ir laburando, contale, para ir cerrando un poco la magnitud de esto, lo que significa para Spotify en Estados Unidos este lanzamiento de la primera temporada de Lado Bebe. Para dar un titular y poner en contexto este proyecto, yo creo que se puede decir que es el proyecto más ambicioso de la historia del podcast en Latinoamérica y lo pondría en top 5 también con todo el continente americano. Para que te hagas una idea, Ali, es muy difícil encontrar un podcast donde el host viaja por el mundo con artistas de vuestro nivel y tiene no solo el acceso a los artistas, sino también el acceso a un momento especial de cada uno de ellos. No se puede creer, a mí me emociona, chicos, es una locura, es una locura. O sea, cada cosa que te puede pasar así en la vida marca, sin duda, como un hito poder estar en un proyecto tan grande que hayan pensado en mí, Bebe, vos siempre con tu generosidad y tu buena onda hacia mi trabajo. O sea, que me hayan tenido en cuenta y voy a estar ahí robando, iba a decir robando cámara, pero robando orejas y movida. Javi, te pedí vos. Un abrazo enorme a los dos, de nada a ti. Gracias. Ali, suerte por España, come bien, aprovecha. Chicos, eso lo estoy haciendo, lo que he hecho me está pasando. Che, muchas, muchas felicidades y con todo, ahí estaremos pendientes al lanzamiento y a todo. Gracias por todo, un abrazo. Bebe, querido. Javi, besos. Hasta ahora, hasta ahora, bebe. ¡Gracias! 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 Gracias.